Este es el ejercicio más eficaz que yo conozco para entrar en el estado de cuerpo dormido mente alerta. Hay personas que lo usan a propósito para quedarse dormidas. Requiere gran concentración y relajación y es mejor hacerlo acostado. En esta técnica revisamos el cuerpo, pero cambiamos nuestro punto de concentración cada 2 o 3 segundos. Esto nos mantiene alerta, en cada lugar buscamos sensaciones nuevas y luego seguimos adelante antes de que la mente se aburra. Esta práctica es fácil de aprender, aunque al principio pueda parecer compleja. En esta meditación, primero descienda sistemáticamente por el lado derecho del cuerpo, luego el lado izquierdo. Lentamente, luego hacia arriba y finalmente descienda por el medio. Terminamos concentrándonos en nuestra respiración. Elija una postura. Si te acuestas en el suelo, pon las palmas de las manos hacia arriba, las piernas un poco separadas y una almohada pequeña debajo de la cabeza. Dedica un minuto a aflojar las tensiones que tengas dentro. A continuación, recorre el cuerpo con la mente como si fuera un foco. Nombra internamente cada lugar y trata de sentir o imaginar las sensaciones de ese lugar, por mas sutiles que sean. Muevete ligeramente, sintiendo y dejándote ir, sintiendo y dejándote ir. Pulgar derecho, dedo índice, dedo medio, anular, meñique, palma de la mano, reverso de la mano. Muñeca, antebrazo, codo, parte superior del brazo, hombro, parte superior derecha de la espalda, mitad de la espalda, parte inferior de la espalda. Nalga, muslo, rodilla, parte inferior de la pierna, tobillo, talón, planta del pie, empeina del pie, dedo gordo del pie, segundo dedo del pie, tercer dedo del pie, cuarto dedo del pie, quinto dedo del pie, quinto dedo del pie, todo el lado derecho del cuerpo, lado derecho, lado derecho. Y ahora, haz lo mismo con tu lado izquierdo, y nota las diferencias. Pulgar izquierdo, índice izquierdo, medio izquierdo, anular. Meñique, palma de la mano, reverso de tu mano, muñeca. Antebrazo, antebrazo, codo, parte superior del brazo, hombro, parte superior izquierda de la espalda. Antebrazo, mitad de la espalda, parte inferior de la espalda, nalga, muslo, rodilla. Antebrazo, parte inferior de la espalda, tobillo, talón, planta del pie, empeina del pie, dedo gordo del pie, segundo dedo del pie, tercer dedo del pie, cuarto dedo del pie, quinto dedo del pie. Antebrazo, todo el lado izquierdo del cuerpo, lado izquierdo, revísalo, y nota diferencias con respecto al otro costado de tu cuerpo. Y ahora hacia arriba, más lentamente, ambos pies y tobillos, parte inferior de las piernas y rodillas, muslos y caderas. Vientre, y parte baja de la espalda, plexo solar, pecho y parte superior de la espalda, manos y antebrazos, codos y parte superior de los brazos. Hombres, hombros, cuello y garganta, parte de atrás y lados de la cabeza, parte superior de la cabeza, y ahora todo el cuerpo. Quédate así, durante algunos segundos. Hacia abajo y hacia adentro, frente. Ojos, ojos, orejas, nariz y mejillas, boca, mandíbula, toda la cara. El interior de las fosas nasales, interior de la boca, interior de la garganta, el pulmón derecho. Siente, como se expande y se contrae, el pulmón izquierdo, sintiendo su contracción y expansión. El corazón, hígado, estómago, riñones, intestinos, órganos sexuales. Siente, todo el interior de tu cuerpo. Siente, el suave fluir de la respiración. Deja que tu mente descanse en algún lugar dentro de ti y cuenta las respiraciones durante el resto de tu meditación.